Adjetivo determinativo. ¿Qué es un adjetivo determinativo? Adjetivo determinativo son las palabras que se colocan delante o detrás del sustantivo antes de decirlo. Que van delante o detrás. Del sustantivo, ¿para qué? Para delimitarlo. Primero están los demostrativos, ¿no? Que lo que indican más que nada es la distancia. Por ejemplo, este, esta, esto, esta. Es que está cerca. Esa, esos, esas, está a media distancia. Y aquella, aquel, aquellos o aquellas, está lejos. Extremadamente lejos. Posesivo. ¿Qué indica? ¿Qué indica los posesivos? ¿Qué indica los posesivos? ¿Posesión? ¿Quién tiene algo? Mi, coche, tu coche, tu coche, su coche, nuestro coche, vuestro coche, su coche de ellos. Y su forma en femenino y en plural, ¿vale? ¿Para qué voy a poner más? ¿Y ya lo sabéis? ¿Qué más hay? Numerales. ¿Los numerales qué indican? La cantidad. Están los ordinales. Los cardinales indican la cantidad. Un coche, dos coches, tres coches. Y los ordinales. Primer coche, el primer coche, el segundo coche, el tercer coche. Decimo quinto, decimo sexto. Y luego están los más divertidos para mí, que son los indefinidos. Que pueden indicar también cantidad, pero son indefinidos. Muchos coches. Pocos coches. Algunos coches. Bastantes coches. Demasiados coches. ¿Por qué estoy usando coches? Preferí usar libros. A veces me meto en la cabeza a leer y eso. Demasiados libros. Nunca hay demasiados libros. ¿Ya veis que usas esa frase que dice, el saber no ocupa lugar? Sí. No ocupa lugar porque tú te lo metes en el cerebro y el cerebro no te crece. Crecen las conexiones dentro del cerebro. Pero el cerebro no. Ahora, el que más aprende, tiene más masa cerebral. Me pesa más la cabeza porque tiene más conexiones neuronales dentro. Entonces se lo puede averiguar cuando estemos en el cerebro. Me corta la cabeza. Y de sacar cerebro. Te falta. ¿Qué me falta? Interrogativo y exclamativo. Venga. Interrogativo. Adjetivo determinativo, interrogativo y exclamativo. Sí. En esa página que está. La primera vez que lo veo. Ah, deja, deja. Interrogativo. A ver, dime tú cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Cuántos libros hay? Ah, vale. ¿Cuántos libros hay? Ah, verdad, claro. Hay 12 libros. Es verdad. Se me había olvidado. ¿Cuántos libros hay? Y exclamativo. Hay 8 libros. No, exclamativo sería ¿cuántos libros hay? Guau. Qué guay. Me voy a poner el M. Mira qué edad, vamos. ¿Y animar? No, no. Mira, los adverbios. ¿Cuántos libros hay? No, no. No, no. No. No, no.